¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Qué dice este letrero? Ah, por aquí se da. A ver, pregunta, ¿cómo se va arriba? ¿Qué pasa? 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 Gracias. Estamos buscando a los ninjas, a los espías ninjas. Estamos buscando el tesoro perdido de la familia de Rafaela. A ver. ¿Qué pasa? A ver. Aquí. ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Ah? ¿Qué cosa? ¿Qué pasa? Aquí encontré otra señal, Rafaela. Mira. Por acá ¿Qué? ¿Qué cosa? Oh, otra señal, desagüe Otra Hay otra Hasta allá Acá hay otra escalera Vamos a subir ¿Qué dice aquí? Vamos a subir Vamos Vamos a subir Vamos a subir Vamos a subir Vamos a subir Yo voy por acá Porque aquí está la señal Sí, pero ahí está la señal Sí, yo voy por acá Para no perderme Cualquier cosa silba Vamos a subir 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 No, 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 no Vamos a subir Vamos a subir ¿Dónde? Se dice hasta acá. La señal. ¿Por dónde? Estamos en busca del lugar sagrado. Mira, otra escalera. ¿Por aquí otra escalera? ¿Qué es esto? ¿Entiendes? ¡Vamos! ¡Cuidado! Una de las aventuras de Rafaela. Estamos buscando a la momia. ¡Arriba! ¿Arriba? Sí. ¡L겠습니다! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal!